regreso y bueno hoy vamos a analizar un poquito lo que viene siendo el famoso bloque de comandos que fue pues esperado por muchos que bueno pensábamos que este bloque de comandos lo iban a meter en la versión de minecraft o sea la actual la de xbox one y bueno que es este es el bloque de comandos y por bueno rara razón funciona pero bueno este yo estoy utilizando teletransporte como ven tp arroba p o puede ser ese y sólo ponemos las coordenadas y bueno pues vamos a ver este me teletransporta a lo que viene siendo una aldea como ven aquí estoy y hay un montón de alienos aquí hay un golem yo lo tenía originalmente es del la versión de one este se pasó completamente o sea aunque haya desbloqueado varios mapas por fin puede se pueden trasladar los mundos si tienes un mundo de nueve mapas de esos que son grandes o 25 no sé lo que hará es que bueno se tardará un poquito pero al final si se puede trasladar al parecer ya han solucionado ese problema y bueno éste tiene otro comando como pueden ver es miren este arroba tp 142 70 3 70 es lo que viene siendo la coordenada de mi casa y vamos para allá como pueden ver aquí estoy aunque se volvió un poquito pero no tiene nada que ver bueno ahora vamos a ver otro comando que tengo este lo puse bueno aquí en esa parte estoy bueno estamos construyendo un amigo y yo todo esa mansión está todavía sin terminar sólo es una pequeña parte como pueden ver está gigantesco bueno va a quedar gigantesco como pueden ver o sea la fachada todo todo está bastante padre me gustó mucho espero que pues pronto podamos terminarla y ya pues te las enseñaré en un vídeo más después bueno este es mi pues mi pequeño mundo mi casa mi caballo y el burrito y por acá pues tengo lo que viene siendo los creaderos pollos vacas champivacas y cerdos y pues la casita clásica la la casita del árbol esta casa me gustó bastante vamos a echarle un vistazo aquí tengo pues cositas esta me acuerdo que la empecé todo toda la isla era una isla pequeña más que al pasar mi mundo al extenderlo pues se agrandó todo esto pero este era una pequeña parte de una isla y por allá atrás vamos a reparar esto vamos a reparar esto bueno por allí atrás ahorita lo vamos a ver aquí pues se había plantado eso esto se ve raro como pueden ver pues esta casita esto no estaba o sea esa pequeña parte era un pantano pero bastante bastante pequeño pero al agrandar el mundo se extendió todo eso se hizo no sé se agrandó el pantano y varios biomas pueden ver aquí está mesa de encantamientos y es extraño porque cuando tienes cofres que son pues por ejemplo cofre de ender este cofre se camuflajea y se pone un cofre normal pero con estas extrañas partículas y al romperlo bueno al quitarlo con lo que se da vuelve a su forma original vuelve a su forma original pero tiene algo muy curioso que al quitarlo vuelve a su forma original te da obsidiana y son creo nueve o ocho exactamente creo si ocho bueno este es todo lo que tengo tenía otro mundo pero aquel se me perdió el archivo y ya no pude recuperarlo y bueno pues les voy a mostrar el otro bloque de comandos que está por acá esta aquí tiene la placa de presión bueno este tiene las coordenadas estas y este me teletransporta a lo que viene siendo el spawn o granja de esqueletos a ver vamos a tapar esto aquí está perfecto bueno vamos para allá y aquí está me ha teletransportado a mi pues spawn de esqueletos y aquí está flecha qué onda lo tengo en normal a ver supervivencia sí dificultad dificultad normal y por aquí tengo otro bloque de comandos que está aquí y este tiene las siguientes coordenadas el siguiente comando a ver vamos a tapar esto ¿dónde está el bloque? bloque, bloque, bloque a ver creo que está más para arriba aquí está perfecto este me va a teletransportar a lo que viene siendo la casa de regreso a la casa y vamos hacia allá ok WTF orale jaja se fogeó un poquito pero al final pues ven que funciona bastante bien todos los comandos pues funcionan y pues para obtener este bloque de comandos debemos escribir lo siguiente que es vamos a escribir esto y luego ponemos arroba s y luego escribimos lo siguiente comand y como pueden ver ahí está comand ya nomás completamos lo último bloc le damos ejecutamos y aquí está como pueden ver el famoso bloque de comandos este bloque no se puede obtener en supervivencia todo creo que no se si en PC se pueda pero bueno todavía no es posible obtenerlo en supervivencia y donde vas que estás haciendo y bueno aquí voy a dejar este vídeo es pues sólo una pequeña review a lo que ven siendo bloque comandos y para avisar que los mundos ya se pueden ahora si se puede transferir completos aunque yo se tardó bastante en trasladar este mundo pero al final pude trasladarlo que hay un zombie dentro de mi casa es en serio guau eh como es que respawn a zombies aquí adentro no entiendo pero bueno eh bueno espero que les haya gustado este vídeo y bueno yo me despido así que un saludo y adiós